¡Hola amigos de TZKTG! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión, les traigo todos los rumores que tenemos hasta ahora sobre el ZTE Axon B o Axon 5 Un smartphone que va a contar con una solución para el notch bastante interesante Así que vamos a comenzar para conocer todos estos detalles Bueno amigos, vamos a comenzar por el tema del diseño Como pueden ver se ha filtrado un render en donde podemos apreciarlo En la parte trasera podemos encontrar una cámara dual en posición vertical Los dos sensores están separados y en medio de estos dos podemos encontrar el flash LED Además en la parte trasera podemos apreciar que está el logo de ZTE Y parece que este teléfono va a estar hecho de cristal Ya se nos vamos a la parte frontal de este dispositivo Vamos a poder encontrar una pantalla que abarca literalmente todo el frontal Y se ve bastante bien Ahora bien, ¿Dónde encontramos la cámara frontal? Y vamos a fijarnos en el lateral derecho del dispositivo Aquí podemos encontrar una protuberancia bastante notoria La cual podría ser algo incómoda a la hora de sujetar el dispositivo Y dentro de esta como pueden ver vamos a encontrar dos sensores Hay reportes que dicen que ambas cámaras, tanto la frontal como la trasera Van a contar con tecnología 3D Lo cual va a mejorar mucho la toma de fotografía Realmente como pueden ver es un diseño bastante minimalista Pero ahí se sale un poco de este parámetro a la hora de ver esa protuberancia en el dispositivo Ahora bien, profundizando un poco más en el tema de la pantalla En esta ocasión vamos a poder encontrar incorporada tecnología OLED Y la relación de aspecto de esta sería 21,9 El tamaño de esta pantalla sería de 6,8 pulgadas Una pantalla bastante grande Y también el espacio que ocupa normalmente la cámara frontal En esta ocasión lo van a utilizar para implementar una batería mucho más grande Lo cual va a brindar una mayor autonomía a la hora de jugar videojuegos O también consumir contenido multimedia Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que todos los días estamos subiendo videos de tecnología Así que nos vemos en una próxima